El downtown de Miami continúa su transformación, ahora un nuevo rascacielos promete elevar el nivel de vida de la clase media. Se trata de un complejo que ofrecerá viviendas asequibles de alquiler. Leticia Hernández estuvo en la ceremonia de inauguración. Muy buenas tardes, pues ya como ustedes pueden observar detrás nuestro está la construcción. Este concepto diferente puede terminar, quizás en los próximos dos años planea ser pues un oasis dentro de los grandes problemas que tiene la ciudad de Miami en las viviendas. Así dio inicio en horas de la mañana de este martes la ceremonia inaugural de una nueva torre de 49 pisos y 714 apartamentos de renta. Ubicada en el 400 Biscay Boulevard justo al frente del conocido centro comercial Bayside, un proyecto que para el alcalde de Miami, Francis Suárez, es de vital importancia. Le va a dar la habilidad a gente que trabaja en Bayside, que trabaja en la arena, a vivir cerca de su trabajo, algo que normalmente no es posible. Le da viviendas asequibles que están en tanta necesidad, en una zona en cual normalmente los precios son súper altos. Con necesidad de unas 50 mil unidades para suplir la mayoría de los residentes y donde el 71% de las familias reside en viviendas de alquiler, Miami es considerada la tercera ciudad del país con más problemas de viviendas asequibles. Según un reciente informe de la organización Miami Homes for All y la propia ciudad de Miami, la nueva torre 400 Biscayne. Es un edificio diferente, es un edificio para alquilar, es un concepto en Sudamérica que no existe. Es diferente porque en vez de alquilar lo que es la totalidad del apartamento, alquilan el cuarto. Eso lo dan a ellos la habilidad de alquilarlo por mucho más barato, sin subsidios del gobierno, sin ningún tipo de intervención del gobierno. El edificio que promete continuar transformando la zona y que contará con unidades cohabitables de cocinas y salas compartidas, tendrá rentas de entre 1300 y 1890 dólares. Y aunque en construcción aparentemente está rentado ya en un 90% de su totalidad, además contará con amenidades tanto para jóvenes como personas mayores, albergando en los primeros 10 pisos la iglesia de First United Methodist Church of Miami. Vamos a tener un corte de básquetbol en la iglesia, entonces los que viven en el apartamento pueden venir y jugar y ojalá algunos también pueden crecer en su fe. Y cabe destacar que como este proyecto aquí en Miami se planea para los próximos cinco años, que se extiendan a unas 25 mil unidades a través de todos los Estados Unidos con el mismo concepto. Soy Leticia Hernández, Telemundo 51.